Hola tejedores, les tengo un video ilustrativo de Plim Plim. Les voy a dar una breve descripción de cómo hice las partes para que se puedan guiar. Empezamos este Plim Plim con las botas, más o menos son unas 7 cadenas y luego hacemos puntos altos con disminuciones. Hacemos unas 6 líneas de negro, 4 a 5 rojos y unimos las piernas. Ahí tengo lo que es la cabeza, de eso sí tengo instrucciones. Hacemos anillo mágico y luego empezamos a aumentar las vueltas hasta 6 puntos y un aumento. Terminando las 6 vueltas y un aumento del cabello, vamos a hacer punto en cada punto aproximadamente unas 3 a 4 vueltas. Cuando hayamos tenido esas vueltas, vamos a poner unos marcadores a la mitad del trabajo, ese es el cabello. Lo que tienen que hacer es agarrar una mitad y aumentar unas 4 líneas más, pero nada más va a ser en la mitad. Y ya cuando terminemos van a hacer lo que está en el video. Yo estoy agarrando lo que hice en las últimas líneas que me devolví, o sea hice líneas y me devuelvo, eso 4 veces. Y bueno aquí se ve que estoy en medio de estas líneas y estoy haciendo unos puntos bajos. Aquí ustedes deciden donde poner los aumentos, debe de tener 3. Y fue este video a una velocidad un poco baja para que ustedes puedan observar como va quedando la cabeza, la parte del cabello. Acuérdense que si van a hacer la cabeza y el cabello aparte, debe de tener el mismo número de aumentos. Ya que si lo hacen más grande, se va a quedar un poco huequito, se va a quedar flojo. Así que es mejor que lo hagan del mismo tamaño y estiren un poquito el cabello. A partir de aquí vamos a tejer hacia arriba y vamos a hacer unas 4 líneas todavía. Y aparte de eso todavía falta hacerle el piquito de plim plim que tiene en medio, es el más grande, que debe de tener 2 piquitos. Y en la parte de la frente hay otro, así que tendrían que hacer estos piquitos cuando terminemos esta parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se ve un poco mejor la forma de la cabeza y de la peluca, bueno, a su cabello. Aquí ya la estoy acomodando, como pueden ver en los marcadores se va a quedar lo que son las orejitas. Para las orejas hice un anillo medio, no cerré el anillo mágico. Nada más hice 6 puntos y me devolví haciendo doble en cada punto y ya con eso hice las orejitas. La nariz está hecha de un anillo también, doble en cada punto, un punto y un aumento por 3. Y ya de ahí hacemos puntos bajos. No les podría decir cuánto hice, pero bueno, aquí les estoy marcando que voy a hacer el piquito de la frente. Le he disminuido la velocidad para que puedan ver cómo lo hice y lo puedan seguir haciendo ustedes cuando hagan el plin-plin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer la boca, nada más vamos a hacer unas 10 cadenas y vamos a pasar por todas las cadenas. O sea, ponlo al lado derecho de la cadena y cuando esté en la orilla voy a hacer un aumento y vuelvo a pasar. Haciendo como una forma ovalada, pero nada más una vuelta. Aquí ya estoy haciendo lo que es un poco más lento y más cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy haciendo lo que es el brazo. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos primero. Ahora para la segunda vuelta hacemos un aumento y un punto, lo que nos va a dar 9 puntos en total en la segunda vuelta. Y para la tercera vuelta vamos a hacer un punto en cada punto, aún con el color carne. Aún en la cuarta vuelta hacemos un aumento y un aumento en la quinta y última vuelta, lo que vamos a hacer va a ser con el color carne. Y también va a ser un punto en cada punto y ya cuando cambiamos de color vamos a hacer con el color rojo el cambio. Y lo que voy a hacer van a hacer con el color rojo el cambio. Y lo que voy a hacer van a ser dos puntos y una disminución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!